XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Quedaron cortos, la crisis en el Hospital de la Mujer es peor de lo que se ha denunciado, lamentó la presidenta de la Sociedad Médica, Rocío Gutiérrez Illán Lo peor de la crisis en el Hospital de la Mujer es la falta de médicos, de 1.200 que se requieren solo hay 600, criticó la Sociedad Médica Por cierto, la Sociedad Médica del Hospital de la Mujer se deslindó de haber estado detrás de las denuncias sobre la crisis hospitalaria y de la petición para que los ciudadanos donen medicamentos para distintos centros médicos del estado Más de 3.000 trabajadores del colegio de bachilleros podrían declararse de brazos caídos a finales de mes porque no les han pagado los recursos del fóbico Batab que se les prometieron, advirtió el sindicato independiente La UJAD informó que las actividades se suspenderán en las divisiones académicas de ciencias económico-administrativas y de educación y artes así como en los centros de lenguas extranjeras de fomento al deporte y desarrollo de las artes en la zona de la cultura El motivo, una manifestación de trabajadores El rector de la UJAD, José Manuel Piña, admitió que cobra como docente y rectora, como ventiló el investigador Javier Herrera, quien telereportaje aseguró que en la página de transparencia aparece el monto de su sueldo Piña negó que se destinen más recursos para TV UJAD y no a los servicios médicos, a como acusó el investigador El ex regidor de centro Ricardo Díaz Leal negó que el relleno que realiza su empresa en la Laguna de las Ilusiones genere daño ambiental Díaz Leal insistió en contar con la autorización de la Conagua para dicha obra y prometió ponerla a disposición de la Fundación Amfibia La Comisión de Protección Ambiental del Congreso aseguró que investigará el relleno de la Laguna de las Ilusiones, hoy recorrerá la zona Un hombre murió y otro resultó herido tras caerles un andamio en las inmediaciones del nuevo mercado Pino Suárez, ambos caminaban por la zona Las empresas encargadas de la construcción del nuevo mercado Pino Suárez asumieron la responsabilidad del accidente que provocó la muerte de esta persona, informó el gobierno del estado La COFEPRIS aseguró que se han cumplido con la entrega de los reportes de los monitoreos de la calidad del agua, dijo contar con los acuses de recibido de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Al menos 700 habitantes del ejido de Alacran en Cárdenas se encuentran incomunicados por la destrucción de la carretera, por lo que la ayuda a seguir otorgándose anunció Protección Civil La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió ayer la declaratoria de emergencia para municipios de Tabasco afectados por lluvias e inundaciones los días 13 y 14 de noviembre Malandros, llamó el diputado de Morena, Charlie Valentino León a los hondureños de la caravana migrante que atraviesan el país La diputada local Ingrid Rosas acusó ahora en la tribuna a la presidente de la Jucopo, Beatriz Millán, de autoritarismo, represión y obstaculización de los trabajos legislativos Es la opinión de la minoría, reviró Beatriz Millán a las acusaciones de la diputada Rosas Serían nueve preguntas las que consideraría el formato de comparecencias por la glosa del último informe de Arturo Núñez, ventiló el diputado Tomás Brito El Congreso está en vías de preparar la defensa ante la acción de inconstitucionalidad promovida en la Corte en contra de las leyes de obras públicas y adquisiciones, señalaron legisladoras locales La diputada Dolores Gutiérrez criticó que los senadores por Morena, incluyendo los de Tabasco, se hayan opuesto a la creación de una fiscalía especializada para la mujer La próxima titular de la Semarnat, Josefa González Blanco, deslindó al gobierno electo del desmonte de 300 hectáreas en el terreno donde se construye la refinería de Dos Bocas Y señaló que corresponde a este gobierno sustanciar los procedimientos de inspección y vigilancia La Profepa se declaró incompetente para atender la denuncia presentada por la eliminación de vegetación en los terrenos donde será construida la refinería de Dos Bocas Y la CEA será la responsable de iniciar una investigación sobre el desmonte de estas hectáreas allá en Dos Bocas, Paraíso Organizaciones indígenas exigieron al presidente electo y al Congreso de la Unión priorizar la consulta a los pueblos indígenas para la construcción del tren maya Los mandatarios de al menos 24 países estarán presentes en la toma de protesta de López Obrador, confirmó el propuesto como canciller Marcelo Ebrard Andrés Manuel López Obrador adelantó que otorgará perdón masivo a todo el que haya cometido actos de corrupción antes de que asuma el poder El cineasta Luis Mandoki fue propuesto por López Obrador para ser titular de la dirección general de RTC cuando asuma la presidencia buscará que se cree una BBC del Reino Unido en México La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados Federal avanzó en retirar el fuero al presidente de la República Además en la Cámara Baja se aprobaron reformas para cambiar el orden de los colores de la banda presidencial Morena propuso modificar 13 artículos de la constitución para crear la Guardia Nacional Andrés Manuel López Obrador defendió su programa de paz y seguridad que implica crear la Guardia Nacional de origen castrense al sostener que las condiciones de los cuerpos de seguridad eran peores de las que esperaba México está regresando al país de un solo hombre con un régimen hiperpresidencialista, criticó el perredista Fernando Belauzarán La Guardia Nacional de López Obrador abre la puerta para que su gobierno cometa violaciones a los derechos humanos, señaló el presidente del PAN, Marco Cortés El senador Miguel Ángel Osorio criticó que López Obrador haya pasado 18 años criticando la estrategia de seguridad de los gobiernos federales y ahora pretenda tomar el mismo camino La indemnización de los contratos del aeropuerto internacional en Texcoco serán a largo plazo por tratarse de un proceso complicado, advirtió el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu La Coparmex estimó que el país ya está en condiciones para aumentar el salario mínimo a los 102 pesos, con lo que se alcanzaría la línea de bienestar dictada por el Coneval El exaliado del Chapo Guzmán, Jesús el Rey Zambada, declaró durante el juicio del capo que pagó millones en sobornos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna Es mentira, difamación y perjurio hacia su persona, respondió García Luna a los señalamientos de soborno en su contra, vertidas por el Rey Zambada Son las 7 de la mañana, 6 minutos, vamos a los deportes El Tuca y el Tri cerraron la gira por Argentina con una derrota de dos goles por cero, la Sub-17 Femenil de México empató con Japón y se metió los cuartos de final en la Copa Mundial Uruguay 2018 El presidente de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León confirmó que el delantero André Pierre Gignac firmará hoy el contrato por dos años más Ignacio Hierro González incorporó con nuevo director deportivo de los rojinegros del Atlas Los lanzadores David Price de Medias Rojas de Boston y Johnny Venters de los Bravos de Atlanta ganaron el premio al retorno del año 2018 en las grandes ligas Ayer a la tercera base, Adrián Beltré anunció su retiro como jugador activo y en la Liga Mexicana del Pacífico Mexicali derrotó 8 por 7 a Mochis, Hermosillo 4 por 3 a Culiacán, Navajo a Blanca o Mazatlán, 3 carreras por 0 y Obregón 10 a 4 a Jalisco Mick Schumacher, hijo de Michael Schumacher, participará en el Race of Champions en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez del 19 al 20 de enero de 2019 Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México Música